Quien se presentó como secretario general, llamándonos a todos los que no estábamos con él, casta, parte del establishment de un partido que ya estaba derechizado y había que dar la voz a la militancia, ha acabado en un partido en que solo tiene una voz, que es la del secretario general y muchos coros. Claro, aquí hay una responsabilidad. Es el sanchismo, sí, pero es el partido. El partido se ha doblegado claramente a esta manera de hacer política a través de un partido claramente populista.